Dabas y caballeros, todos invitados en Sochapa Guerrero, 31 de octubre, super bailazo, estrejando el segundo aniversario de Jimmy Records, y todos los padrinos de la cumbia, y encrandeciendo a nuestros fieles difuntos, donde se presenta el grupazo Relámpago de la Sierra. Además, la presencia del sonido Escándalo, la presencia del sonido Ritmo Andillano, la segunda voz de César Juárez. Además, la presencia del sonido Tamborcito, todo confirmado. El día 31 de octubre, Sochapa Guerrero, invita toda la organización, padrinos de la cumbia.